¿Cómo violar a una mujer? Digo, secuestro Es la forma de quitarle la libertad a alguien De una manera ilegal Aunque para mí todo lo ilegal es legal Bien, en primer lugar tienes que preparar tu mente Y estar seguro de lo que vas a hacer Y para eso tienes que comer mucho candado Ala de conejo Y pata de pescado Realiza estos pasos durante 6 meses Escoge tu víctima Y a un plan de secuestro El cual llamamos modus operandi Lo primero que debemos hacer para este plan Es buscar todas las herramientas necesarias Para que el secuestro se efectúe exitosamente Herramientas para secuestrar a una persona Un pico, una pala, un palo, un pelo, un tubo, un hierro de 6 pies Un cuchillo, una brocha, una lata de pintura Una menta de mango, pastillas para el corazón Lija, silicón, una soga de 5 pies Un nacionalmentolado, un suape, una peseta Que se yo, una hormiga, un dedo Un cepillo, 0,24 3 pesos, no mejor 2 También 3 Una manguera, otra pala Y una funda grande Después de tener todas estas herramientas Procedemos a venderla Y con el dinero compramos un galón de brugal De borrachas Y seguimos con el segundo paso Después que estés seguro Quien será tu víctima Tienes que conocerla a escondidas Sigue sus pasos Huelele el culo Sin que el se de cuenta Ni sospeche absolutamente de nada Lo recomendable es que la víctima no te vea Mucho mejor Una vez de haber hecho este proceso Durante 8 años Procedemos a secuestrarla Y la mejor forma es ir donde vendiste las herramientas Y decirle que por favor te devuelvan la menta de mango y la soga Es sencillo Mientras vas caminando detrás de él Le dices Oye ¿Tú quieres una menta? Sí Al mismo instante que él vaya a introducir la mente en la boca Prepara la soga de inmediato Y le das por las nalgas Y cuando él brinque Que se trague la mente Y se le quede a trabantar la garganta Entonces tú le dices Déjame ayudarte Y lo llevas para tu casa Ya el secuestro está hecho Solo falta el rescate Tienes que pedirle el número de su madre Cosa de que ese mongoro lo tenga Y tratamos de que la víctima lo vea como una ayuda Y la madre como un secuestro Dame el número de tu mamá para que te ayude 8, 29, 27, 5, 47, 81 Hello Tengo a su hijo secuestrado Pero no intente decírselo a nadie Para no cortarle el cabello No, por favor No le toques ni un pelo Amor, ¿con quién tú hablas? Ay amor, con el peluquero del niño que lo quiere recortar a Caco Dime qué es lo que tengo que hacer Un millón Ah, ok, un motor Un millón Ah, un peñón Mamá, ¿un millón? ¿Un millón de qué? De pesos Ay no, mejor quédate con él Está bien, dame 100 pesos Demasiado Ok, 60, para comprarme media nacionalmentolado Ok, llámame en 10 minutos Secuestraron a Popolín Si en caso de que tú seas familia de la víctima Y ya se lo dijiste a un familiar Trata de no llamar a la policía Y trata de resolver todo por tu propia cuenta Y con sabiduría Míralo ahí llamando Pero ven acá, ¿este Pablito? ¿Aló? Ya conseguiste la mercancía Pablito, ¿pero tú estás loco? ¿Quién es? Doña Débora Doña Débora Es jugando que yo estoy con su hijo ¿Verdad, Popolín? Hasta aquí el video de hoy Pero... Recuerda suscribirte a este canal Subo videos Todos los martes Todos los martes No olvides seguirme en Facebook y en Twitter Te recomiendo que si no tienes Instagram Hagas uno Ya que me la paso ahí Todo el día subiendo videos Los links están en la descripción Ahí abajo Otra cosa Cuando alguien secuestre a tu corazón La depresión irá al rescate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!